365 días con el padre pio 4 de junio mi dios estoy confundido y te he perdido pero te encontraré o te habré perdido para siempre me has condenado a vivir eternamente lejos de tu rostro padre mío me voy adentrando como puedo en esta oscura prisión es arduo avanzar en la sombría oscuridad de estas densas tinieblas entre la tempestad y la agitación de la vega jación enemiga que aprovecha la tempestad para hacerme prevaricar y vencerme yo busco a dios pero donde encontrarlo se ha desvanecido hasta la misma idea de un dios señor dueño creador amor de vida todo esto ha huido y yo hay de mí me he perdido en la espesa oscuridad de la más estúpida tinieblas yendo y viniendo en vano entre indefinidos recuerdos un amor perdido y la imposibilidad de amar y bien donde encontrarte yo te perdí estoy abatido por la búsqueda de tus huellas porque con gusto aceptaste la oferta plena que te hice y tú te has tomado todo y te mantienes en tu soberana autoridad yo me abandono en ti y espero de ti protección para todo lo mío para el pleno abandono a la más dolorosa entrega de amor